Hola, hoy me toca hacer algo que no me gusta mucho hacer, pero lo puedo hacer. Miren, miren esa llanta, miren esa llanta. No sé si se echa de ver, pero está pacha. Ya van a ver qué vamos a hacer. Sí, se cambió una llanta, así es que... Acompáñenme para ver esto. Qué pena. Y vean, este es el interno de mi casa, del baúl. Aquí ando un voladito para el sol, aquí abajo está la llanta de repuesto. Y ando agua, aquí ando la bolsa para el supermercado. Ando spray para los vidrios. Miren, antiapanamento dice. Y pues hoy nos va a servir este. Ya ven, mujer prevenida dice. Este me sirve para inflar la llanta y llevarla donde el llantero. Pero igualmente tengo que levantar el carro. Vamos a ponerle una mica o gato, no sé cómo lo conocen ustedes, para levantarlo. Y inflar esta llanta. Y pues ya tengo todo listo lo que me sirve. Hoy vamos a ver si logro poner esa mica. Porque es diferente de la que estoy acostumbrada a usar. Miren. Pero sí, ya la he usado. Hoy vamos a ver. Bueno, espero que no se me vayan a caer. No sé dónde ponerlos. Si por aquí o por otro lado. Vamos a ver. No se vayan a caer. No se vayan a caer. Vayan, miren, ya vi que sí puedo ponerle aquí. No se vayan a caer. 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 Ahora, tenemos que batir bien esto. Miren, no sé si logran ver, aquí tengo un tornillo, está pinchada, bien pinchada. Así es que, ahí la vamos a anclar. Ya vi que se ha levantado del suelo. Y lo voy a poner por acá, tal vez pueden ver. Ahí está. Y le enroscamos este pedacito. Ya cuando está bien enroscado, le apretamos y dejamos ir todo el estallo. Ya me duele el dedo. Ya lo veo que está echando aquí. Lo quitamos. No sé qué le pasó. Creo que es lo que se está inflando la llanta, gente. Y pues ven, ya descargamos todo, todo el spray. Ahí está. Vamos a esperar un rato, dice esto. Quiero ver. No dice cuánto. Pero yo normalmente espero unos 5 o 10 minutos a que la espuma se endure adentro de la llanta. Y luego bajo la mica, la vamos a quitar y ya va a quedar la llanta así, completamente inflada. Y después lo voy a llevar donde el mecánico o gomista o llantero, no sé cómo le llaman ustedes, para que cambie la llanta, para que la repare. Y le vamos a poner las llantas de verano. Así es que de un solo vamos a hacer ese cambio con las llantas de verano, para no estar que me arregle solo esta y hacer un solo gasto. Ay, así es que ya les voy a enseñar cómo queda cuando se baja. Ay, tengo que meter la otra llanta porque la dejé. He dejado abierto ahí. Que tengo la llanta de repuesto afuera y todo un solo dejener. Ay no. Cosas que pasan. Ya ven. Pero son cosas que hago yo sola. Siempre. A veces me ayudan mis hermanas, pero ella ahorita. Una no está, la otra está ocupada. Así es que me vine a hacerlo yo. Y después mi hermana me va a ayudar a subir las llantas de verano para llevarlas donde el gomista. A que me las cambie todas las llantas del carro. Y ya va a estar. Ahí les voy a enseñar otro ratito. Y miren que así quedó. Así se ve. Todavía me parece un poco baja, pero. Pero ya no es mucho. Ya quité la mica, ya la guardé. Guardé todo lo que tenía ahí atrás. Y todo. Y pues esto fue el video de hoy reparando la chanta. Así es que espero que les haya gustado. No se les olvide ahí suscribirse, darle like. Y nos vemos en un próximo video. Saluditos ahí a Norman. Que ve siempre en mi video, mis en vivo, mis comentarios y todo. Y pues muchas gracias también a Beatriz Carmona. Y a Bea Leo, a María Ruiz y todos los que están ahí pendientes de los videos. También a José hasta Chile. Espero que pronto vaya a El Salvador. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haberlo visto. Por haberme acompañado a hacer esta pequeña reparación. Y tal vez les muestro por ahí después unas tomas cambiando las llantas en el gomista o llantero. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haberlo visto. Saluditos a todos. Chao. Pues miren, ya estamos donde el llantero. Aquí traigo yo mis dos llantas. Por aquí vienen otras. Y aquí anda Batman. No, Superman. Siempre le digo Batman, no sé por qué. Aquí ya el muchacho la va a cambiar. Miren mi llantero. Tiene ahí foto con Schumacher. Ustedes saben quién es. Por ahí está. ¿Qué dice este señor? ¿Qué dice este señor? ¿Qué dice este señor?